El presidente de la República, Iván Duque Márquez, informó que se ampliará el plazo hasta el 14 de diciembre para que todos los ciudadanos colombianos se apliquen las dos dosis contra el COVID-19. Esto con el fin de que las personas, antes de finalizar el año, completen su esquema de vacunación, el cual será obligatorio para asistir e ingresar a lugares con un alto aforo de personal, como por ejemplo, bares, restaurantes, establecimientos de diversión nocturna, entre otros. El mandatario también se refirió sobre la posible aparición de las variantes que está afectando parte del continente africano, manifestando que todavía no se reporta ningún caso en el territorio nacional. Además, agregó que ante esto ya han tomado medidas como no haber vuelos directos hacia el continente africano.